¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa garruno? Un día más y se nos hizo tarde otra vez Ya es tarde, vámonos Bueno que les cuento, hoy tuvimos un día tranquilo Un día calmado, eso sí, con mucha flojera Estoy bien tarde, ya tranquilos para descansar Ya nomás dije, vamos a salir a comprar algo que se antoje por ahí en la calle No sé, vamos a ver que se nos puede antojar por aquí A mí se me antojaba una nieve ¿A ti? A mí nada, nada, bueno por el momento nada Oigan y gracias a toda la gente nueva que se ha suscrito a mi canal Muchas gracias por suscribirse a mi canal Qué bueno que están suscritos, qué bueno que nos acompañan En esta aventura de todos los días Acuérdense que también me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook Siguen por las redes sociales, ahí se harán cuenta de más cosas Te vengo a ver si venden por acá unos elotes A ver si los venden todavía, a ver si están, a ver si hay Me antojó un elote pero no sé si hay Se me hace que a ella se le antojó una nieve Uy, ya sé, un flurry de McDonald's No, pues entonces no sé qué Un shake ¿Y qué? Un shake Un shake and bake Un shake de McDonald's Oigan, acuérdense, mañana es Memorial Day Mañana es un día que no sé qué hacer Que no sabemos qué vamos a hacer, no sé qué voy a hacer No sé si voy a trabajar o qué Ya veremos mañana cuando amanezca por hoy Hoy vamos a buscar algo de comer Algún antojo que tengamos por ahí So, vámonos pues So, a ver qué hayamos por aquí cerca Pero, oye, acuérdense que llegando a los 300 suscriptores Voy a regalar otro drone Porque yo sé que muchos escribieron Muchos escribieron mensajes y todo Muchas gracias porque todos participaron Pero solamente tenía que haber un ganador Pero espero que si regalo otro Alguien más se lo gane también Para que vean que todos tienen la oportunidad Estoy llegando a los 300 suscriptores Y creo que ahorita ya vamos En 280, algo así Ah, ya casi llegamos Y sí están los elotes, señores Ahí es, chequen Ah, eso me voy a comprar un elote ahí Pero primero te voy a comprar el nivel Un shake de chocolate Bueno, antes de llegar a McDonald's Vamos a llegar a Walmart Super Centro Hasta que por fin vamos a descansar Un día más tranquilo Vamos a Walmart de perdida ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que pasa gente de nombre llegamos aquí vamos a comprar el elote y 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 le digo voy a agarrar mis dos horas para descansar a gusto tranquilo no ya me quieren poner a trabajar ya parezco esclavo todos los días trabaje y trabaje apenas ya mi elotito para comerlo ya sin palabras sin palabras garamundo sin palabras no no pues esto se está poniendo difícil la situación quería descansar yo quería descansar yo quería estar tranquilo pero pues no sé pero bueno pues ya que más voy a hacer tranquilidad estar aquí en la casa ya fui a comprar unas cosas soy yo creo mientras decido que voy a hacer ya este mini blog lo dejamos aquí aquí se acaba este mini blog para darle gracias a todos los que están suscribiendo gracias porque nos siguen facebook en twitter en instagram y ya saben nos vemos en el próximo blog así que dios le bendiga y adiós feliz lunes día memorial day bye bye y